Un cuerpo sin vida fue encontrado a 5 minutos río abajo en Lancha en las orillas del río Sector Punivocana de la parroquia Puerto Misaguayí. El oxizo se encontraba desaparecido desde el día anterior. Diego Segovia, agente fiscal de turno, nos informa de esta lamentable noticia. Turistas, aventureros de quienes la gente los denomina como mochileros habrían estado realizando turismo en el sector del malecón y observando que personas del lugar de Misaguayí se estaban lanzando desde el puente del río procedieron a realizar este tipo de aventura, instantes en los cuales al parecer dos o tres ciudadanos son arrastrados por la corriente del río. Ventajosamente se conoce según versiones de moradores del lugar que el personal del retén naval de Misaguayí, de la Armada Nacional en circunstancias que se encontraban realizando labores propias de la rutina de ellos al verificar esta novedad procedieron a auxiliar de dos a tres personas de estos turistas logrando rescatales. Lamentablemente una persona de sexo masculino fue arrastrada por la corriente del río. El hoy oxizo Juan Carlos S. habría ingresado a Ecuador con su pasaporte de nacionalidad española. El agente fiscal nos indica que según las investigaciones tendría más nacionalidades. Se ha procedido a realizar el levantamiento de cadáver respectivo. Al momento del cuerpo ha sido identificado una persona de sexo masculino desde 18 años de edad, de origen venezolano, ciudadano que tendría nacionalidad también colombiana y española. Al momento el cuerpo se encuentra en la morgue del hospital José María Velasco Ibarra de la ciudad de Tena para realizar la autopsia médico-legal y seguir con el trámite correspondiente. Estamos tratando de comunicar al consulado o a la embajada de Venezuela en Ecuador, haciendo conocer que un conjunto nacional de ellos ha fallecido en territorio ecuatoriano a fin de ver el mecanismo que podría existir para tratar de repatriar a dicho cuerpo sin vida o caso contrario se pueda tomar alguna alternativa mediante el contacto con los familiares en Venezuela. Segovia hace un llamado a los turistas nacionales y extranjeros a tomar medidas de seguridad antes de ingresar a un río. Tengan el respeto a la naturaleza, efectivamente el caudal del río significa que hay que tener todas las debidas seguridades. El llamado también a los pobladores de la parroquia de Misaguayí con ese corazón, con esa nobleza que a ellos les caracteriza. También de tratar de advertir a los turistas propios y extranjeros de que tengan un poquito más de precaución a fin de poder evitar estas lamentables noticias que nos dan mucho pesar comunicarle a la ciudadanía. Amigos del hoyo exciso lamentan mucho este infausto acontecimiento. Al cierre de edición nos confirman el resultado del médico legista que el hoyo exciso se encontraba bajo sustancias sujetas a fiscalización. Ali TV, la televisión pública de Napo.